un poquito más allá está la carrera novena y aquí donde estoy plantado en la calle 10 y una casa más allá de la carrera novena por el lado izquierdo en la puerta de una cafetería a veces se para una señora que debe ser propietaria del negocio y ella me dice cariñosamente diomedes diomedes y hoy de casualidad me le acerqué y conversamos un ratito y le narré algo sobre mi conducta como artista musical y ella me decía igualito a diomedes igualito a diomedes ay hombre oye vayuca linda igualito a diomedes y más allá pasando entre los tenderetes y los parasoles está la avenida décima con su tráfico constante de automotores motos y bicicletas y después de la décima por esta misma calle 10 y después de la décima por esta misma calle 10 entra uno al sector de San Vitorino donde algunas vendedores ambulantes me dan me dan el prestigioso nombre de Juan Chorrois me gritan así Juan Chorrois ay Juan Chorrois la tierra San Juan del Cesar el pueblo el pueblo de Roberto Calderón Rafael Manjarrés y nada menos y nada más Hernando Marín ay hombre San Juan del Cesar a propósito tengo que narrar le ha dado mucha gloria al Vallenato con sus talentosos artistas de esta rica modalidad de la música así que después de la avenida 10 entra el sector de San Vitorino donde algunos vendedores ambulantes frente a sus tenderetes cuando yo paso por ahí me dicen Juan Chorrois Juan Chorrois Juan Chorrois Juan Chorrois talla de San Juan del Cesar tierra de cantores de acordeoneros y poetas tierra de Hernando Marín de Rafael Manjarrés de Roberto Calderón ay hombre yo creo que la composición el fuete que grabó Juan Chorrois con Juan Piña el fuete el fuete el fuete la canción el fuete creo que es compuesta por Roberto Calderón ay hombre que bonito que bonito el EPC lindo de Juancho Roy Juancho Roy con Juan Piña oye Juan Piña te saludo yo nombro a estos majestuosos del folclor vallenato porque siento cariño para ellos y lugar del cual musicalmente nazco ese es mi abrevadero oye la señora del negocio de allí después de la carrera nueve me dice Diomedes igualito a Diomedes yo me siento fano alegre y contento y feliz ay hombre igualito a Diomedes ay hombre qué bonito y allá adelante me dicen Juancho Roy San Juanero San Juan del Cesar La Tierra Noble de Rafael Manjarris con sus canciones tan lindas de Roberto Calderón ay y del gran Hernando Marín hombre la verdad que la vida es linda San Juan del Cesar tierra bendita por Dios San Juan del Cesar tierra bendita por Dios esa es la toda la vida san tuya la vida la vida sea la vida la vida por la vida cuando nos armamos ¡Gracias!